Hola chicos, bueno, acabo de terminar el directo de hoy, me está fallando el internet ya por clases virtuales Me disculpan por no avisar, cuando ya corté el directo ya modifique, ya le edite chicos Los pido, que vergüenza No, con razón me hicieron planta vs hombre, con razón del título del directo, que vergüenza No sé que me estoy pasando de verdad Pero los pido disculpas chicos, los pido disculpas Y bueno, un saludo para Lolcito, a Luis Ponce Un saludo para... a Mariko Sakinainaiko, perdonen mi chico, hay que ver Saludos para todos Un saludo para... a ver, a ver, vamos a ver, vamos a ver, un saludito chicos, saluditos Saludos a Churre también Bueno, también saludos para todos Y gracias por ver el directo chicos, se lo agradece tanto Eh, ok Sí, perdón por el incidente del título de hoy, perdón por el incidente chicos, que vergüenza Pero ya ahora sí, más tardecito voy a hacer planta vs zombie Ya... ahora sí, ya... ahora sí, ya... ahora sí, ya voy a hacerle bien Ya chicos, disculpen por el incidente Sí, pero ya, bueno, ya lo modifique ya, acá está, es el directo de la Rusei de M5 gracias por 7 like que se lo agradece tanto perdónenme chicos bueno antes de planta de zombie y bueno más tardecito ya voy más tardecito voy a hacer el directo de planta versus zombies más tardecito porque voy a almorzar chicos y bueno implantamos los zombies ya vamos a tener bueno ya voy que si voy a terminar plantas con razón medicina en planta versus zombie corazón desde el chat y en bueno cosa que tengo que no sé que tengo la cabeza pero pero ahora sí pero ya gracias a él bueno no recuerdo bien bueno bueno ahí vamos a ver el incidente chicos hay que vergonza cheto 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 un saludo para cheto y él llame con razón que el raro planta versus zombies sí y que y planta versus zombies pero dice rossi nv5 y cuando chequee el celular y él viene el título hay que vergonza y planta versus zombies rossi nv5 sí sí ya la ha puesto la imagen del rossi nv5 ahí está oh gracias por sus likes chicos bueno el planta versus zombies se va a empezar ahí ahí empiecen ahí ahí me di cuenta ahí me di cuenta porque esa parte de mí me di cuenta ahí me di cuenta del celular del título del título del título del título hay bueno lo que pasa tengo así a veces tengo ojos bueno poco borrosos me falta de los anteojos ay perdón chicos perdón 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 bueno es un pequeño incidente chicos discúlpenme discúlpenme ahora sí más tardecito voy a hacer bueno más tardecito chicos voy a hacer el directo de planta versus zombies bueno ya tú sabes si corte cortado el directo significa que hice ya bueno bueno hice así como voy a almorzar después y bueno un saludo para a todos nuestros amigos que enviaron mis directos saludo para médico saludo para lorcito a cheto a luis ponce un saludo para todos chicos saludos saludos saluditos gracias por ver el video y también el directo que vergüenza y bueno nos vemos si acá está bueno acá está y bueno nos vemos más tardecito en el directo de plantas versus zombies bueno se ve poco más o menos sí pero planta versus zombies nos vemos más tardecito chicos que tengo un hermoso día nos vemos mañana nos vemos más tardecito bye bye